Primero que nada, es un honor estar aquí compartiendo con la juventud y compartiendo con Bruce Chen. Es un programa muy, como te digo, muy bueno para la juventud y esperamos que la juventud de aquí de Panamá tome ventaja de este programa y aquí estamos apoyándolo a él y apoyando también a la juventud. Bueno, aquí nos vamos a enfocar, especialmente mi persona, Carlos Baerga, nos vamos a enfocar más en los infielders, a cómo afiliar la bola, cómo tirarla, las cosas básicas de cómo jugar en el campo de terreno, especialmente en el infield. Bueno, sí, tengo una agenda apretada, pero yo creo que es bueno siempre participar y ayudar a la juventud. Nosotros fuimos jóvenes en una etapa de nuestra vida y ahora es tiempo de darle al joven lo que nos enseñaron cuando jóvenes y nada, me encanta, me encanta participar de todas estas actividades y estamos aquí para disfrutarme. Saludos, para mí es un honor estar aquí por el tercer año consecutivo aquí en las clínicas y desarrollo de Bruce Chen. De verdad que cada vez que veo el complejo está más completo, está lleno, se ve el desarrollo, se ve lo que se está haciendo, el trabajo que está haciendo Bruce es formidable y vuelvo otra vez a la gente de la NBA, que ahora se une más de lleno con el programa de NBA Junior, que yo sé que va a seguir desarrollándose muchos baloncelistas aquí, no solamente de hombres, también en las mujeres y eso pues nos inspira a nosotros a seguir ayudándolos, seguir dándoles la mano porque no solamente va a ser un Rob Caru, un Mariano Rivera, un Bruce Chen, un Olmedo Sáenz o Omar Moreno, también van a venir porque el futuro de ellos son nuestros niños que están aquí desarrollándose todos los días y es por eso que decimos presente. Mira, eso es, yo digo siempre que es la bendición que Dios nos da a nosotros, de nosotros poder haberlo hecho en la Grandes Ligas por tantos años, cuando tú estás al lado de un Roberto Alomar, el mejor segunda base en la historia de Grandes Ligas y poder venir aquí, poder ayudar y poder darle la mano, cuando ese niño, ese joven llega a Grandes Ligas, yo sé que no me voy a olvidar, yo sé que ese niño va a tener una, siempre se va a acordar de aquellas palabras, porque no solamente, toda la gente ve la historia, pero no ve la gloria, pero no ve todo lo que nosotros tuvimos que pasar para poder llegar, y de eso hay que hablarle a los muchachos, también hay que hablarles de lo que se van a enfrentar afuera en la calle, entiendes, que no es fácil ahora mismo poderte tú mantenerte concentrado, por eso que te tienes que mantener enfocado, y lo tercero, que para mí es lo más importante de todo, son los estudios, tienes que estudiar, tienes que prepararte, porque en cualquier momento te puedes lesionar, aparte de que puedes conseguir una beca, que puedes ayudar a tus padres para poder seguir estudiando en la universidad, y si papá Dios te da la oportunidad de firmar, pues eso es un plus y una oportunidad para ti.